Diáspora catalana, homenaje a Latinoamérica, la independencia de la Argentina. Declaración unilateral de independencia, el 9 de julio de 1816. República de la Argentina. Los Miqueletes de Cataluña en la independencia de Argentina. Buenos Aires, 8 de julio de 1806. Un grupo de comerciantes catalanes residentes en Buenos Aires se reunía semiclandestinamente en casa del alcalde, Martín de Alzaga, para organizar la resistencia a la ocupación británica. Dos semanas antes, el 25 de junio, el 71º Regimiento Highlanders, formado por 1.600 efectivos, había desembarcado en Quilmes y había ocupado la capital sin resistencia. Su comandante, el general William Carr Bersford, se había convertido en el primer gobernador británico de Buenos Aires. Aquel grupo de resistentes catalanes crearía el Cuerpo de Migueletes de Cataluña, denominación que remite a los Miqueletes, los guerrilleros catalanes, valencianos y mallorquines, que habían combatido a favor de la causa austriacista en la guerra de sucesión hispánica, 1705-1715. Tendrían una destacada actuación en las guerras a raíz de la invasión británica del Río de la Plata, 1806 y 1807, pero todavía más decisiva en la guerra de independencia, 1810, que culminaría con la proclamación de la República Argentina. Países catalanes Miqueletes, los guerrilleros de la nación catalana ¿Quiénes eran los catalanes de Buenos Aires? Casi tres décadas antes, 1778, el rey hispánico Carlos III había decretado la liberalización del comercio con las colonias americanas. Y eso significaba que los catalanes, por ejemplo, quedaban autorizados a comerciar con las colonias hispánicas en teórica igualdad de condiciones con castellanos, franceses, británicos y neerlandeses, que habían obtenido aquella concesión de la Cancillería Borbónica de Madrid en 1713, a cambio de abandonar su apoyo a Carlos de Habsburgo en el conflicto sucesorio hispánico, 1705-1715. No obstante, los comerciantes catalanes ya habían establecido una ruta estable de intercambio con Buenos Aires en 1756, después de que el rey Fernando VI, hijo de Felipe V, excepcionalmente autorizara la constitución de la Real Compañía de Barcelona, fundada por las clases mercantiles catalanas que se recuperaban del colapso de 1714. Aquellas clases mercantiles emergentes serían el embrión de la colonia catalana de Buenos Aires y se establecerían y se concentrarían en el barrio de Montserrat, situado en el noroeste de la trama histórica de la ciudad. Plaza Mayor o del Cabildo, discusión entre independistas y colonialistas, 1810. Museo Nacional Histórico, Buenos Aires. ¿Qué eran los catalanes de Buenos Aires? La colonia catalana de Buenos Aires estaba formada por comerciantes que exportaban materia prima obtenida en el territorio, principalmente lanas y pieles, y que importaban productos de lujo elaborados en las fábricas del Principat, básicamente tejidos y alcoholes. El Principat de Cataluña. Mapa de 1608. Un pentágono formado por Barcelona, Mataró, Reus, Buenos Aires y Montevideo. Un comercio claramente en los dos sentidos, que había enriquecido y consolidado social y políticamente importantes estirpes del barrio de Montserrat. Las fuentes documentales de la época mencionan las casas de comercio. Los comerciantes catalanes confiaron la creación y la dirección de un cuerpo de guerrilleros a los comerciantes y exmilitares, Rafael Bofarul y Josep Grau, originarios de Tarragona. Y allí empezó la historia de los migueletes. En la primera invasión, 1806, con tan solo 120 efectivos, expulsaron a los británicos de las posiciones del Retiro y de la Ranchería, 12 de agosto, y precipitaron la derrota definitiva de los ocupantes en las mismas calles de la capital. Los miñones de Cataluña. Algo debió de pasar porque el año siguiente, cuando los británicos intentaron una segunda invasión, 1807, los migueletes fueron incorporados al ejército colonial hispánico y perdieron su denominación original para pasar a llamarse miñones de Cataluña. Este detalle es muy revelador, aún más cuando sabemos que el nombre de Miqueletes o Migueletes transportaba a un escenario y a una época, Cataluña en 1714, que no eran, por razones obvias, ni del gusto ni de las ganas de la administración colonial hispánica. Y lo es también porque pone de relieve que aquellos catalanes, aunque había transcurrido casi un siglo y el régimen borbónico había hecho todo lo posible para borrar la historia, mantenían una tradición que transportaba la existencia de una nación catalana con capacidad de decisión y de revolución. Eso, sin embargo, no les restaría apoyos. Los intrépidos catalanes expulsarían a los ocupantes del estratégico distrito de Miserere, defendido por las tropas regulares del general Whitelock, y precipitarían la segunda derrota británica. 5 de julio de 1807, en poco menos de un año. La chispa del independentismo. Los dos intentos frustrados de invasión no hicieron más que atizar el sentimiento independentista. Alejada la amenaza británica, el alcalde de Buenos Aires, el vasco Martín de Alzaga, socio comercial de los comandantes Migueletes, Tomenic Mateo y Joan Larreau, encendería la chispa de la revolución. Y Santiago de Linias, un antirevolucionario francés que había pasado de capitán a virrey, respondería con una batería de medidas represivas. Encarcelamientos, confiscaciones, destierros, disolución e ilegalización de los miñones, que liquidarían definitivamente el idilio entre la administración colonial y la totalidad del independentismo. Intrépidos catalanes incluidos. La proclama del 1 de enero de 1809, conocida como la Azonada de Alzaga, se convertía en el pistoletazo de salida del independentismo argentino. Y en aquella nueva etapa, los migueletes de Cataluña pasarían de ser un regimiento proscrito de las tropas coloniales hispánicas a formar parte de la élite del ejército independentista del Río de la Plata. Los migueletes de Cataluña, o el tercio de voluntarios catalanes miñones de Cataluña, no superaron, tal como había sido antes, la represión de Liniers y la de su sucesor, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pero en cambio, sus mandos y su tropa, formada exclusivamente por vecinos del barrio de Montserrat, tendrían una actuación decisiva en la guerra de independencia del Río de la Plata, tanto en el campo de batalla como en cuanto a la logística y la inteligencia. Los miñones de Cataluña. Los catalanes del barrio de Montserrat financiaron, con sus propios recursos, la creación de las armas de infantería, de artillería y de marina del ejército independentista. La decisiva victoria naval de la Armada Independentista sobre la Armada Colonial, delante de las costas de Montevideo, por ejemplo, que significaría la derrota definitiva de los españoles, no habría sido posible sin la implicación de Joan Larreu, excapitán de la segunda campaña de Miguel Etes, que comprometió todo su patrimonio en la creación de aquel grupo. Acta de independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sudamérica. La trascendencia de los Miguel Etes. Las victorias militares independentistas en tierra tampoco habrían sido posibles sin la implicación de la comunidad catalana del barrio de Montserrat, especialmente la de Domènech Mateu, exteniente de la segunda campaña de Miguel Etes, que comprometió todo su patrimonio en la leva y armamento de aquel ejército. Larreu y Mateu serían los primeros vocales, equivalente a ministros, de defensa y de economía, respectivamente, de la primera Junta del Río de la Plata, 1810. El primer gobierno independiente del territorio, presidido por Cornelio Saavedra, el precedente inmediato de la República Argentina. Primer alcalde de Buenos Aires. Y Felipe Lavalol, hijo de Jaume Lavalol, excapitán de la tercera compañía de Miguel Etes, recogería el testimonio de Álzaga y se convertiría en el primer alcalde de Buenos Aires, nombrado por un gobierno independiente. Larreu, Mateu, Lavalol y los Miqueletes de Cataluña, por extensión, serían padres de la patria argentina. Bueno, esta elaboración es para despejar un poco la gran ignorancia de todos los argentinos de la impronta catalana en Buenos Aires, en la independencia, en el cuerpo de Miqueletes, que eran formados por catalanes, valencianos y mallorquines. También tengo que decirles que nada, nada, nada en la historia de los alumnos. Yo fui alumna en colegio de historia, figuran de que todas estas personas eran catalanas. Siempre se habla de los héroes, de los que lucharon por la independencia de la Argentina, se nombra a sus próceres, a los próceres nuestros, pero nunca estos próceres si eran catalanes, o mallorquines, o valencianos, nunca, no figura en ningún libro de historia que yo recuerde el origen, el origen de todos estos próceres. Claro, tenemos que contar que lo que yo comencé a saber fue cuando vine a Cataluña. Soy nieta de catalanes, pero bueno, cuando vine a Cataluña, la historia siempre me ha fascinado. Leyendo no solamente la historia argentina, sino catalana, y todo lo demás, me encontré con la gran sorpresa, y digo sorpresa porque es una cosa evidente, la distorsión que hay en la historia. Convengamos que cuando se hizo los primeros viajes de Colón, según tengo entendido, se prohibió viajar a catalanes. También, cosa extraña, en la historia argentina que estudiamos, los micheletes no es tan como una creación ni catalana, ni por catalanes, ni nada en absoluto, y creo que ni se nombran, sino se nombran tropas, se nombran regimientos, pero nunca la denominación exacta que eran catalanes. O sea, no... Así que, bueno, esto se ve reflectido en un barrio que es muy, muy, muy tradicional en Argentina, en Buenos Aires, que es el barrio de Montserrat. El barrio de Montserrat, los nombres de las calles recuerdan el tiempo de las invasiones, el tiempo de las... inclusive de la represión, porque hubo una represión contra los micheletes. Y hubo una gran represión porque fue el embrión de todos estos movimientos, una vez repelido la invasión, la primera y la segunda invasión británica, ahí nace el deseo de independencia de Argentina. Este embrión comenzó a crecer y comenzaron a redactarse las primeras, las primeras, digamos, constituciones en Argentina que luego espuminarían con la independencia de la corona de España. Quisiera nombrar a todos y los intelectuales, filósofos, pintores, escritores, e inclusive imprentas, que todas eran catalanas. Todas. Recuerdo que estaba la Espasa y estaba... que era bastante famosa, era muy famosa. y todos estos intelectuales, ya en el siglo XX, huidos de la Guerra Civil, ya sabemos que los intelectuales siempre molestan cuando hay una barbarie, y se reunían en la Avenida Corrientes, en una esquina, que había un bar que se llamaba La Academia. Aquí se hacían grandes tertulias de toda esta gente intelectual, personajes queridísimos, respetados y reconocidos. El Casal de Catalá, en Buenos Aires, es una obra magnífica que refleja la intelectualidad, la historia de los primeros catalanes. un pequeño teatro, que es una maravilla, donde actuaba, en aquel tiempo, Margarita Regiru, y... también, una reunión de arte, de pintura, de intelectuales, escritores, con un movimiento cultural, magnífico. Cuenta, también, con una... con una biblioteca que, cuando la vi, quedé atónida. Atónida. Es increíble lo que hay dentro de esa biblioteca. También podemos encontrar eh... pequeños comercios, eh... con apellidos catalanes. Eh... no solamente, hay charcuterías, hay, este... farmacias, hay gente de campo, eh... hay una parte de campo, campo terrible, preciosa, que pertenece a la familia Xofré. Eh... o sea, y... no ha... no han desaparecido, eh... los catalanes de Argentina. Y... yo creo que siempre será una tierra que acogerá a todos aquellos, este... que tengan... que tengan ese espíritu, eh... que tuvieron sus antes, sus antecesores, eh... que han dejado tanto, 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 tanto en Argentina. Eh... pido perdón, porque a veces me pierdo, quisiera decir tantas cosas que... pero creo que lo principal está dicho. Y vuelvo a recalcar, esto, todo esto, se estudian las fechas, se estudian los próceres, vuelvo a repetir, se estudian, este... 1810, días de la independencia, la creación de la bandera argentina, por Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, la palabra catalán, Cataluña, catalanes, no está en ningún libro de historia, al menos lo que yo estudié. Bueno, espero que de alguna manera haya aportado un... me... me... una pequeña... una pequeña... gotita, eh... de... de más conocimiento, eh... de... de los catalanes, en la República Argentina. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video, woof... programme, Lyver y poder viscilla la nave, a la cara es un gran parlo o la tierra, Gracias por ver el video.